Bueno, bienvenidos a este día. Vamos a la informa de desactivar OneDrive completamente, además de una forma muy fácil. Vamos a necesitar este programa, que lo podemos instalar o no, podemos usarlo con versión portable. Y vamos a ir a la sección de descargar. Aquí está, el botón de descarga, le damos ahí, gratuito, este programa. Se descarga en comprensido por lo tanto. Bueno, antes que nada os recomiendo desactilar el antivirus porque os puede dar fase positiva. Vamos a la sección de descargar y descomprinimos con la función de descargar todo. Se hace doble clic en ejecutable como es el que hace como cualquier programa. Esto lo puedo decir, así que hay una versión portable que no hace cambios en el registro. Si no te va a dar esa huella, cuando me lo desistai, pues escogí versión portable. Lo siguiente es todo en la gestión, así que no lo dé a cuenta. Y como yo ya lo he mostrado, no lo le hago a Raiza. Otra cosa que recomiendas es hacer un punto de restauración. El programa te lo voy a pedir siempre que lo arranca, pero recomiendo hacerlo antes. Eso se hace simplemente cuando el punto de descarguración, crear el contenido de restauración. Le vas a crear, pones un nombre cualquiera, le vas a crear y ya empiezas a crear. No, es que te va a permitir que en el caso de que toques algo dedicado y el sistema te empiezo a fallar, poder volver al que anterior a la instalación de este programa o te permite volverle a un punto anterior a la modificación. Es que todo para tantas cosas dedicadas hay que tener mucho cuidado con este software. Sobre todo, bueno, aquí que ven pestañas de la texta, no se puede ponerlo en una sección. Los roncos no se te recomiendan de topar, pero si te toca si lo hago a tu padre, pues quizás si hubiera un punto de restauración de anterior, te solucioné las cosas más apasionadas en cualquier caso. En este video, te digo un poco que este no me ha gustado, pero ya queda sucede, así que se vio por seguir el primer. Bueno, eso me lo digo, aquí es cuando arranca en el programa, más o menos que me tocco. También que recordad que lo tienen que iniciar como me encado, ¿vale? Pueden hacer clic derecho y ejecutar como me encado, o simplemente pulsan aquí, en ejecutar como me encado. Bueno, pues aquí tienen una pestaña en la repugna de OneDrive, aquí está. Cosas totales, si lo quieren desestimar completamente, marcar para la casilla, que casi que se corresponde como, por ejemplo, si no lo quieren desescalar que es la primera casilla, pero no quieren que se ejecute automáticamente, pues simplemente marcam eso esa casilla con el nivel automático. Y aquí deben desestimar lo todo por lo que no gusta, cuando marcam todas las casillas. No, si lo quieren borrar y telar, no lo pueden hacer con este programa, tenéis que telando, descargando el software detrás en el Wendor, es que ahora mismo no sé cuál es, yo como que se da descargo de la página fácil de Microsoft. Bueno, una hora he hecho esto, le vamos a aplicar los cabritos en el video. Le vamos a hacer esto, ya voy a iniciar el proceso completado y se realice el problema. A partir de este momento, si toda norma, cuando ramiches el PC, el actor lo detenga, no tendrá ya nada de Wendor.